Sorteo, voy a comenzar a realizar el sorteo que propuse hace una semana en el canal por los 500.000 suscriptores los premios eran 4, un entrenamiento personal, ya iba donde fuese, en la península, yo me traslado, yo me encargo de todo y 3 cuotas trimestrales de la plataforma de físicas para los ganadores el sorteo se va a realizar a través de la plataforma Sorteados, creo que se llama así ponemos todos los comentarios del vídeo en el que proponía este sorteo hace un sorteo limpio y voy a poner 15 personas la primera persona que le toque el entrenamiento personal será la graciada si al final no puede ir o por lo que sea no se puede hacer, se pasa a la segunda así que quedan todas registradas y las 3 trimestres es exactamente igual una vez que realicemos el sorteo, que se va a realizar ahora y voy a grabar la pantalla para que se vea bien me pondré en contacto con los agraciados y al final no salen o no se puede hacer lo que he dicho, no cogen el trimestre, pues me pondré con el siguiente y el siguiente si por ejemplo las 3 primeras personas eligen el entrenamiento personal luego hay 2 de trimestre y una del entrenamiento personal y otra de trimestre pues las 3 trimestres por este orden se cogerían bueno, creo que es tan fácil, ¿no? vamos a por ello gracias 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 Gracias. 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 ¿Qué os parece? ¿Habrá que repetirla? Ponerla en los comentarios si os parece bien.